Música ¿Qué estarás haciendo? ¿Apura mismo? ¿En qué lugar estás? ¿Acaso estarás mirando en las dos cielo azul? Música Perdí tu presencia mi corazón se siente vacío por primera vez yo pude sentir ese dolor te amaba porque me aceptabas como realmente soy pero aquel orgullo esa sonrisa no pude ver el precio de haber te perdido es mayor y desesperadamente te quiero alcanzar el viento como antes me vuelve a acariciar como si te alcanzara sin poderlo lograr sufriendo estoy por esta amarga soledad mi corazón aún no te puede olvidar pero tu sonrisa en mi memoria por siempre seguida ah aquella sonrisa es la que me motiva a vivir viajemos por el tiempo y volvamos a la felicidad estén seguro que esta vez lo haré bien por siempre al fin la felicidad en mi memoria ¿Qué problemas estuviste ahí contigo? Yo pude ver más allá de la luz No sé que al final todo lo estará bien ¿Qué estarás haciendo ahora mismo? ¿En qué lugar estás? ¿Acaso estarás mirando el vasco? ¿Cielo así? ¿Acaso podrás seguir sentiendo? No sé tiempo atrás Estoy inseguro que seguirá siendo así No sé, no sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Gracias por ver el video.